¿Qué mejor estar en tu presencia y caminar tan confiado? Yo quiero ser instrumento entre tus manos y creer lo que parezca imposible Y yo me muero de ganas por estar contigo y alcanzar el cielo entre tus brazos Y yo me muero de ganas por estar contigo y cambias por victorias mis fracasos Esperar en tu tiempo que es perfecto sin dudar Yo sé que es mejor Voy a hacer todo lo que tú me pidas y creer lo que parezca imposible Y yo me muero de ganas por estar contigo y alcanzar el cielo entre tus brazos Y yo me muero de ganas por estar contigo y cambias en victorias mis fracasos Solo anhelo tu presencia, tú cambiaste mi sentencia Yo no cambio tu excelencia y nada se compara con tu resistencia Lo que hiciste me renueva, tú me diste vida nueva Aunque truene, aunque llueva, el viento no hará que yo desmayo o me mueva Y tengo mil razones para estar aquí, mi vida solo es vida si estoy junto a ti Estaba confundido pero comprendí que para que este tiempo fue que yo nací En ti tengo mi destino, contigo encontré el camino Y tengo mucho más de lo que yo imagino, pues con tus palabras que yo me ilumino Y tú eres luz, tú eres vida, lo que necesito, mi salida Por ti vivo, me sostienes, todo lo que busco tú lo tienes Me restauras por tu gracia, ya no vivo más una falacia Conocí lo verdadero y quiero que lo sepa el mundo entero Y yo me muero de ganas por estar contigo Y alcanzar el cielo entre tus brazos Y yo me muero de ganas por estar contigo Y cambias por victorias mis fracasos Y yo me muero de ganas por estar contigo Y cambias por victorias mis fracasos Y yo me muero de ganas por tu gracia Gracias por ver el video.